Bueno, llegamos a la primera batalla de gimnasio de Pokémon versión roja contra Brook por GSTV. Recuerden que si les gusta el canal le pueden dar seguir y suscríbanse al canal de YouTube. Bueno, empecemos. Soy Brook, el líder de gimnasio de Ciudad Piu-Tor. Yo creo en la alta defensa y determinación de los Pokémon tipo roca. ¿A dónde sí quieres retarme? Bueno, muéstrame lo mejor que tienes. Brook quiere pelear y envía a Giotito. ¡Ve, Kevin! ¡Súper efectivo! ¡Ataque de burbuja venenosa! ¡Oh, Kevin subió a nivel 10! Brook está a punto de usar Onix. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Usamos a Bruno. ¡Ve, Bruno! ¡Yo te elijo! Sí, esco. Tengo los tres iniciales. ¿Bite? ¿Qué es eso de Bite? ¡Qué raro! ¡Muere, Onix! Sí, Kevin ya es nivel 11. Y Bruno nivel 12. ¿Cómo lo vas a...? ¿Cómo lo voy a capturar, Kevin? ¿No se pueden capturar? Lo han derrotado a Brook. ¡Ay, no tiene playera! Como prueba de tu victoria, aquí está la medalla roca. Es una medalla oficial de la liga Pokémon. Ahora que tus Pokémon sean más fuertes y la técnica de Flash ahora puede usarse en cualquier sitio. Espera, toma esto. TM34. Una TM contiene una técnica que puede ser enseñada a los Pokémon. Una TM se puede usar solo una vez. Así que cuando la uses para enseñar una nueva técnica, elige al Pokémon cuidadosamente. La TM34 contiene Bite. Tu Pokémon no absorberá daño en la montaña y entonces lo regresará con el doble de intensidad. ¡Oh, genial! Hay muchos tipos de entrenadores en el mundo. Parece ser muy dotado como un entrenador Pokémon. Ve al gimnasio en Ciudad Celeste y prueba tus habilidades. ¡Ganamos! Justo como pensé. Eres material para campeón Pokémon. ¡Tenemos nuestra primer medalla! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!